Bienvenidas a tu canal. Este espacio está dedicado para todas las que queremos aprender el día a día cómo vestirnos. Cómo vestirnos con ropa casual. Acá les traigo una galería muy bonita para que nos demos una idea de cómo vamos a ir vestidas todos los días del año. Estilos de ropa casual. Se basan en vestir de manera elegante y profesional usando la ropa diaria, informal y relajada. Un ejemplo sería un pantalón oscuro, un vaquero acompañado de una camisa clara o un apolo. En el caso de las chicas una blusa y unos zapatos algo más elegantes como puede ser unas mocasinas o unos tacones. Eso sería cómo vestirse uno casual hermosas. Espero que les guste esta galería, está preparada para ustedes para que vayamos aprendiendo todos los días un poquito de cómo vestirnos. Se define el concepto casual con la palabra casualidad, la cual hace referencia a una mezcla de circunstancias impredecibles e inevitables. Puesto que a veces tenemos el pantalón, la chaqueta, la camisa, bueno, todo lo que está bien en este momento. Pero nosotros hacemos las combinaciones, nos sale por casualidad. Así de que lleva el estilo casual a donde tú quieras, puesto que es elegante y muy bonito. Por lo tanto, se puede afirmar que la ropa casual hace referencia a la ropa informal. No obstante, este tipo de ropa se ha exigido como una inclinación dentro del mundo de la moda. Ya que vestirse de forma casual conlleva también a la personalidad de cada una de las piezas que usa para vestirse. Así de que, hermosas, espero que les guste. Acuérdense que cada personalidad hace su ropa casual. Cada persona hace su estilo. Así de que no es necesario que se presente una oportunidad especial para vestirte con ropa casual. Es un estilo que se puede usar diariamente para salir a comer, para ir a algún evento o hasta para ir a la oficina. La verdad, están lindas. Se componen de dos o tres piezas. Pantalón, blusa y chaqueta. Así de que sería lo básico, hermosas, que no puede faltar en tu armario. Yo siempre esperándote, hermosas, si eres la primera vez que vienes a este espacio.